La lógica debería ser que se cambie la camisa porque salió de la figura del hombre del espectáculo a transformarse en la columna Mundo Tecno. Pero me llevó la ropa Pibuló. ¿Qué es lo que le ha traído al éxito usted? Me llevó la ropa Pibuló. Ah, Figuló, Pibuló ha sido. Me llevó la ropa Pibuló. No sé dónde está el inventario. Veo que él hace el cambio de un programa a otro y estoy usando ropa del resto. Mirá vos. Y en este Mundo Tecno que vivimos, ¿qué nos ha traído? Bueno, justamente hacíamos el comentario en la semana y se hizo finalmente la presentación de la Semana de la Tecnología en Villa María, como va a ser en los próximos días, martes, miércoles y viernes de la semana que viene, con diferentes conferencias que en principio creíamos que iban a ser más cerradas para la gente que está en el mundo de la tecnología, sobre todo de la parte industrial y de empresas. Y la verdad que va a ser bastante más abierto. Va a haber inclusive una demostración de cómo se puede dar el hackeo o cómo pueden incluso entrar e ingresar en los dispositivos, en celulares, computadoras y robarnos información. Así que va a ser bastante interactivo. Arranca el próximo martes. O sea, para aprender y está abierto para todo el mundo. Sí, es abierto para todo el mundo. Lo único que hay que hacer es ingresar a través de internet, o se puede hacer de todas maneras allí en la Tecnoteca a partir del día martes, e inscribirse para reservar un lugar. ¿Quién lo organiza esto? Lo organiza el clúster tecnológico que tiene Villa María, que funciona, recordamos, en el Parque Industrial de Villa María, tiene allí su sede, nucleado con diferentes organismos, entre ellos las dos universidades, la Universidad Nacional de Villa María y la Tecnológica, que va a tener participación. Va a ser justamente un miembro de la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en seguridad informática, que va a dar esta clase también sobre hackeo. Estuvimos en la presentación y esto nos comentaban. La Semana TIC es una oferta que hacemos los clústeres tecnológicos y toda la mesa TIC provincial. Hace seis años que se hace esta actividad y nos ayuda a nosotros a difundir todo lo que es referente a tecnología, lo que se hace a nivel provincial y lo que se hace a nivel local, tanto en materia de desarrollos tecnológicos, en materia de capacitación, en lo que es educación, de lo que es toda la actividad tecnológica. Este año en particular vamos a tener tres jornadas. Se va a desarrollar, hay un lanzamiento el día martes a las 9 horas en el auditorio de la Medioteca. Ese es el lanzamiento de la actividad y a partir de allí todas las actividades se van a trasladar a la Tecnoteca. Hay una serie de charlas, conferencias, talleres y capacitaciones que se van a dar durante el día martes, durante el día miércoles y el viernes. ¿Tiene costo las charlas, actividades? Las charlas son totalmente gratuitas. Las personas deben inscribirse en semanatec.com. Hay un link para toda la actividad de Villa María y ahí pueden llenar el formulario de inscribirse. No obstante, las charlas son abiertas. La inscripción es para ordenar un poco el cupo de personas a las cuales debemos alojar y le vamos a dar refrigerio, pero pueden participar a partir de las 9 horas en adelante de todas las charlas de forma gratuita.